Tenemos este tema sobre los fundamentos, sobre los fundamentos que, fundamentos epistemológicos, de dónde nace, a dónde nos lleva a nosotros como docentes la evaluación. Entonces, para ello tenemos que, vamos a conocer distintos tipos de evaluaciones y también distintos instrumentos que podemos utilizar en los procesos de evaluación actuales, dentro de la educación virtual. Para ello, siempre la fundamentación es importante dentro del punto de vista didáctico y pedagógico y el proceso de evaluación. Continuamos lo que es diseñando y terminando lo que son procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos procesos de enseñanza-aprendizaje nos van a dar la fundamentación a nuestra intervención educativa, gracias al último pasito, que es la evaluación de nuestro diseño institucional. Para ello, veremos de qué se trata este interesante tema. Bueno, tenemos que vamos a ver este tema relacionado con qué. Con los fundamentos sobre el diseño institucional y relacionado con el tema de la meta-evaluación. Entonces, vamos a trabajar sobre lo que es la evaluación de nuestro diseño institucional en el tema virtual. Pues ahí tenemos que lo principal que es, ah, ya, todo proceso de diseño institucional tiene que tener unos fundamentos de aprendizaje. Y esos fundamentos de aprendizaje tienen unos factores. Y esos factores se determinan, ¿por qué? Por unas dimensiones y unas competencias. Entonces, nosotros, para producir aprendizaje en nuestros estudiantes, tenemos que medirlo dependiendo de qué, de unas competencias o unas dimensiones. Y ese tipo de competencias o dimensiones tienen una serie de categorías. que tenemos, las tenemos que van desde el ser, desde el pensar, desde el hacer y del saber. Y se relacionan con el aprendizaje, con actitudes que vamos a desarrollar durante todo nuestro diseño institucional, en los estudiantes, o en contenidos, o en aptitudes. Que es los procedimientos y la forma de interactuar con esos procedimientos. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ser capaces de evaluar. Entonces, la evaluación la vamos a ver desde distintas dimensiones. Una dimensión cognitiva, una afectiva y una actitudinal. La actitudinal es la que me lleva a que yo sea capaz de realizar distintos procedimientos. La cognitiva será la de contenidos. Y la actitudinal, pues bueno, está relacionada con el ser de cada una de las personas. Entonces, imagínense a qué nivel nosotros tenemos que hacer la meta-evaluación. Tenemos que evaluar en esas tres dimensiones. Y tenemos que ver en qué momento evaluamos esas dimensiones. Tal vez, al principio de nuestro diseño institucional, no podemos cambiar, intervenir en el ser de la persona. Y tampoco en los procedimientos, que sea capaz de realizar un procedimiento. No sé, por ejemplo, un procedimiento sobre perforación de pozos. Sí, conocerá cómo se tienen que perforar, cómo serán las dimensiones, pero no creo. Y de la forma más ética, sin manchar lo que es la capa creática. Entonces, ven, hay que ver. Esos factores dependen de distintas dimensiones que estarán en distintos momentos de nuestro diseño institucional. De nuestra malla, ¿no? Que hemos trabajado. Muy bien. Teniendo eso claro, me voy a qué. A que tengo esas distintas dimensiones. ¿Qué quiere decir? O resultado. Yo busco en mis estudiantes distintos resultados del aprendizaje. Un resultado relacionado con que alcancen conocimiento. Otro resultado que sean capaces de qué. De emocionalmente hacer qué. Procedimientos. Y después, el tema de actitudinal. Entonces, esos son los resultados. ¿Les suena? Como teníamos en la malla que vamos a trabajar, resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje pueden ser, ¿qué? Cognitivos. Conocimientos. Los resultados de aprendizaje pueden ser procedimentales. Y pueden ser actitudinales. ¿Lo ven? Y además tienen una temporalidad. Después veremos los tipos de meta-evaluación. Pero tenemos que tener en cuenta que los resultados que esperaban nuestros estudiantes son de esa manera. ¿Correcto? ¿Lo tenemos o no? Pero para saber, en un proceso de formación, si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido, hay un estudio de casos. Vamos a ver ahora. Cuando yo les presente a un doctor, un doctor ha pasado distintos diseños instruccionales de distintos docentes. Quiere decir, distintas materias. Y ha terminado con su perfil de egreso siendo médico cirujano. Pero después de ser médico cirujano, ¿habrán conseguido alcanzar resultados cognitivos, resultados afectivos o resultados procedimentales? ¿Será que después de pasar por todos esos diseños instruccionales, ¿qué habrán conseguido? ¿Qué resultados habrán conseguido cada uno de los docentes? Les enseño cómo actúa este, ¿no? ¿Cómo actúa? Y ustedes me dicen qué resultados han conseguido después de que salió con su perfil de egreso. ¿Lo vemos? ¿Qué me dicen? Le dejamos la pregunta por acá y después nosotros contestaremos y pondremos si hemos visto que se ha conseguido en este profesional, a través del diseño instruccional, una dimensión cognitiva, una afectiva o una actitudinal. Y se ha aparecido todo y responderemos aquí, ¿no? Bueno, pues sí, yo he visto en este video que este doctor ha podido desarrollar en él una dimensión cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos sobre la medicina de familia. Perfecto. Muy bien. O tal vez, yo he podido ver que tiene el tema de motivacional. Sí, porque se dirige de una forma al paciente, ética. Bueno, pues entonces lo veo. O tal vez, puedo poner que sea actitudinal. ¿Sabe los procedimientos, la anamnesis? ¿Qué resultados se han conseguido siendo esta persona médica durante toda la planificación curricular y durante todos los diseños instruccionales de cada una de las materias de la currícula? ¿Lo vemos? Mucha charla, ¿no? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Qué me dicen? Vamos a ello. Voy a ponerlo por aquí. Este es un médico ejerciendo su... Ajá. Ahora tenemos... Si nosotros, si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos en cuenta... Vamos a darle por aquí el pause, que no se nos descape. Tenemos que ver, en este caso, si se han alcanzado resultados del aprendizaje, alcanzando una dimensión cognitiva, afectiva o actitudinal. Si veo que ha aparecido cognitiva, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo defiendo que ha aparecido eso. Si ha aparecido afectiva, el por qué. Y si ha aparecido actitudinal, el por qué. Yo puedo pensar que han aparecido en eso, en esta persona, estas tres dimensiones. Entonces, pondría los motivos por los que yo consigue, que eso lo vamos a utilizar en colocar la evaluación. Debemos conocer tipo de evaluación, pero es muy importante conocer los resultados del aprendizaje. Esos resultados del aprendizaje se miden en estas tres dimensiones. ¿Las vemos presentes en este caso? No sé. Eso es lo que necesito cada uno de ustedes que vaya determinando. Si ha conseguido resultados en la dimensión cognitiva, que va relacionada con conocimientos. Si lo han visto, ¿por qué? ¿En qué lo han visto? En una frase breve lo colocan. Si lo han visto en la parte afectiva, ¿en qué lo han visto? Si no lo han visto, no contestan nada, ¿no? Lo dejarían sin contestar. Si lo han visto en la parte actitudinal de procedimiento de la medicina, contestarían en esa columna. Solo contestan la dimensión que ustedes consideran que han apreciado que está desarrollada en el perfil de egreso de ese doctor. No le voy a decir de qué universidad. ¿En qué universidad ha estudiado? ¿Habrá sido la...? No, no, no puedo decir ninguna, que si no... ¿Habrá sido que ese doctor ha salido de la católica y esos son los resultados de...? ¿Solamente la católica ha ejercido con él un resultado de aprendizaje cognitivo nada más? ¿O ha hecho los tres resultados que se miden en dimensiones? No sé. Uy, me estoy liando. Necesito la ayuda de ustedes. Me estoy liando, me estoy liando. No puedo votar, profesor. Vamos a darle más tiempo. Ya puede. Ya puede. Le he dado más tiempo. Tenía cinco minutos y ya puede. ¿De nuevo? Probablemente sabe tratar patologías, pero no a los pacientes. No existe comunicación afectiva. Bueno, la pregunta era si yo veo alguna de estos, defienda porque aparece. Por ejemplo, aquí usted dice que no aparece, entonces no necesitaríamos responder acá. Si no aparece, pues no respondo. ¿Lo ven? No existe comunicación afectiva, entonces no hay. Pues no se ha logrado desarrollar la dimensión afectiva como resultado. Entonces, fuera. Solamente hay que colocar en las columnas que yo viera que sí se ha desarrollado esa dimensión. Esa dimensión que es el resultado del aprendizaje. El resultado del aprendizaje tiene que tener una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión actitudinal. Y si no vemos ninguna, perdón, profesor. Pues no contestar. Y después lo guardamos. Y después lo guardamos al rebote, pero como ahora mismo no podemos crear una dimensión más, pero si no, lo crearía por aquí. Si no ve ninguna, después lo deja usted como rebote. Pero me dice por qué no ve ninguna. Coménteme. Adelante, adelante, coménteme. ¿Por qué no ve ninguna de las dimensiones de los resultados del aprendizaje? Quizás no entendí muy bien el videíto, pero ahorita estoy recordando. A ver, voy a ver si encuentro. No, puede ser que no haya ninguna, puede ser que no haya ninguna, pero un poco los motivos por qué no encontró ninguna. A ver, mientras van pensando, le voy colocando otra vez el video. A ver, por ahí. Uy, me tengo que ir para atrás y lo voy a dejar. Estaba en el ámbito. No pasaba mucho tiempo en casa. Dos semanas antes de morir. Dijo que en la tierra de Corea se inició como si perdiera su alma. Durante años me quedé inculpable. Ahora un poquito, mientras se ha podido ver, pero aquí tenemos resultados, ¿no? ¿Qué tal ahora? ¿Puedo verlo otra vez de nuevo, María René? ¿Aparece alguno? Vamos a ver aquí los resultados que tenemos. ¿Quién quiere ayudarme con la respuesta? Vamos, 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 más. Más rápido, más rápido, más rápido. Tenemos aquí, no tiene una buena comunicación. Adelante, ¿quién levanta la mano? Voy a ello. Mónica, vamos. Y en el micrófono, Mónica. Ahora sí. Bueno, lo que puedo evidenciar en el video es que en cuanto a la dimensión cognoscitiva, no se podría evaluar solo por ese breve tiempo que se ve, porque probablemente el médico sí tiene los conocimientos adecuados, pero en ese momento no se evidencia. En la dimensión afectiva motivacional no hay una comunicación efectiva ni afectiva con el paciente, ¿no? No existe esa conexión, esa preocupación por lo que él está refiriendo. Y en la dimensión actitudinal, bueno, sí está realizando la anamnesis y la historia clínica, pero por la falta de atención a los problemas que le refiere el paciente, no lo está elaborando correctamente, digamos. No está siendo muy puntual en lo que él cree que es lo más importante, pero no lo que el paciente considera que es más importante para él. No sé si me deja entender. Sí. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Un poco aquí las contestaciones es que la dimensión afectiva y emocional están de acuerdo que no aparece, ¿no? ¿Qué me dicen? No está presente. Entonces, aquí no teníamos que contestar. Si no hay, si no se ha alcanzado, nada, fuera. Tenemos que colocar las que están presentes. Esa era la pregunta, las que están presentes. ¿La actitudinal? Tenemos que no, ¿no? Han visto que en ningún momento le dice una burrada, le dice que puede hacer con su pene y no sé qué cosa, y el otro le dice que no sé qué, ah, muy bien, va, ahí quedó entredicho, ¿no? Vuelva, pues, y quedó, ¿no? Como decía Mónica, sí puede ser en el tema de lo cognitivo. Y en el tema del anamnesis está también un poco los procedimientos, tal vez siguen los procedimientos, no sé. ¿Qué me dicen? Más opiniones. Porque aquí no han colocado nada, si aparece. Los procedimientos de la medicina no realiza. Él es un psiquiatra, lógicamente. ¿Alguien más por ahí? Casi todos coincidimos que los conocimientos los tendrá. No aparece, como decía Mónica, porque no podemos evaluar si los tiene como profesional o no. Seguramente sí los tiene, ¿no? Por eso está ahí. Pero nos queda el tema de los, cómo aplica el tema de los procedimientos y el tema de actitudinal. Resultados según dimensiones. Eso es lo que tenemos que colocar. Ahora, si nosotros colocamos un resultado relacionado con el tema actitudinal, vamos a colocar un indicador y lo vamos a tener que evaluar. La meta evaluación. Debemos ser realistas de lo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿correcto? Pero, cuidado que nos pase como este video que hemos visto. Para ello, bueno, ¿qué tenemos principalmente? Pues, lo que es ver un poquito la competencia, ¿no? Es saber hacerlo en un contexto. Es como hemos visto. Las competencias, hemos visto, a través de las dimensiones, tienen que además de tener conocimiento, llevarlo y ponerlo en juego, ¿no? Ponerlo en desempeño. Entonces, lo más importante es saber hacerlo en un contexto. Pero una competencia no es esto de aquí. Esto no es lo que queremos con nuestros estudiantes, ¿o sí? O sí es lo que queremos. ¿Queremos prepararles para hacer competencias de comer burritos o comer perros calientes? No, queremos alcanzar competencias con unos resultados. No, eso no es, ¿no? ¿O es eso? No. Nuestro diseño instruccional y nuestro proceso de evaluación no va relacionado con la competencia de comer perrito. Va relacionado con qué? Con una dimensión cognitiva que hemos visto, ¿no? Que sea capaz de organizar, buscar la información, analizarla y aplicarla. Entonces, no sé si el profe que han visto, el, no el profe, el médico que han visto, ha sido capaz de hacer todo eso. No sé si ha sido capaz de, no lo sé, se lo dejo ahí, cri, 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 cri. O ha sido capaz de que, de actuar con valores, con estrategias afectivas, no lo sé, se lo dejo ahí, cri, cri, cri. O tal vez ha sido capaz de poner estrategias técnicas o procedimientos de la medicina. O sea, no sé si ha aplicado algo, no sé si le ha dado algún tipo de herramienta, algún tema de, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros la elaboramos y elaboramos dentro de nuestro diseño instruccional, este es un ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Mire, una competencia va relacionado con los resultados del aprendizaje. Este es un resultado. Formular proyectos de investigación científica para producir nuevos conocimientos con base a la revisión de la literatura científica. Eso es el resultado que quiero conseguir en mi materia. Y así se redacta un resultado. Es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Redactar. Así redactaríamos un resultado. ¿Qué tipo de resultado sería aquí? ¿Alcanzamos lo cognitivo, lo afectivo, lo actitudinal? A ver, formular proyectos, tengo que conocer sobre, para producir nuevos conocimientos en base a la revisión. Bueno, aquí, a ver, llega cognitivo, afectivo, actitudinal. ¿A qué nivel está este resultado? ¿A qué nivel dicen? Formular un problema de investigación, ¿a qué resultado estaría? Este de aquí. Cognitivo, afectivo, actitudinal, ¿qué me dicen? Yo, yo lo tengo como cognitivo. Cognitivo, creo. Sí, cognitivo. Y aquí abajito, el indicador es que sea capaz de formular un problema en base cognitivo. ¿Lo ven? Resultado e indicador. Así es como lo vamos a tener que redactar. Vamos a ver si tenemos más. Por ejemplo, si quisiera un resultado cognitivo, sería, conoce técnicas sobre la lectura científica. Si quisiera, el tema de, bueno, el tema de procedimientos, aplica técnicas de lectura en metacognición. Si quisiera motivacional, ¿qué sería? Relación a lo leído. ¿Lo ven? ¿Lo ven que los resultados tienen distintas dimensiones? Los resultados de aprendizaje en los procesos de evaluación tienen distintos dimensiones. Pueden aparecer las tres dimensiones juntas o pueden aparecer una sola dimensión. Depende un poquito el momento educativo donde estén y en el proceso y la unidad didáctica. ¿Qué tal? Lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos, yo sé que sí. De ahí tenemos que están los indicadores, ¿lo ven? Hemos visto, por ahora, resultados. Muy bien, que los resultados van unidos, ¿a qué? A las competencias y, por ende, a distintas dimensiones. Resultados. Pero ahora tenemos que ser capaces, en el proceso de evaluación, desarrollar indicadores. Y esos indicadores pueden ser, ¿de qué? Por producto, desempeño o por conocimiento. Tenemos que por producto sería, bueno, lo que da significado. El desempeño, quiere decir, lo que nosotros somos capaces de observar, sobre los procesos de aprendizaje o sobre el conocimiento también que tiene nuestro estudiante. ¿Cómo se desempeña? O sea, el conocimiento que tiene en un momento dado o el producto final que tenemos. Entonces, son distintos indicadores. Vamos a ver, vamos a repasar, que fuimos muy rápido. Si yo utilizo un indicador sobre el conocimiento, ¿será es qué parte cognitiva? ¿Lo ven? Este indicador de conocimiento va relacionado con un resultado cognitivo. Muy bien. Entonces, puedo utilizar pruebas de compresión. Muy bien. Si utilizo de desempeño, ¿qué será de desempeño? Pues va un poco más al resultado de procedimiento. Si lo hago por producto, pues ¿qué será más? Esta ya es una parte relacionada. Tal vez haya cognitivo, afectivo y actitudinal. Pero esos son los distintos indicadores que se presentan. Miren, un indicador, dos, tres indicadores. Un indicador de conocimiento, ¿qué quisiera? Que mis pacientes supieran solamente en qué consiste la enfermedad y la forma de tratarse. Si fuera por producto, ¿qué quisiera? Que además de que conozcan la enfermedad, ellos sean capaces de qué? De ser felices o más cuidadosos o que tengan más conciencia de su enfermedad. O tal vez, si fuera un indicador de desempeño, ¿qué sería? ¿Qué sería el ejemplo? Pues que ellos sean capaces de ayudar a otros pacientes en cualquier momento. Tengan la capacidad de, lógicamente, no son médicos ellos, ¿no? Pero sí podrían indicar y dar consejos. Por ejemplo, alguien que ha tenido un cáncer, pues puede decirle a alguien, mira, usted deje de fumar, siga. Entonces, tenemos tres indicadores. Entonces, en el discurso que va a dar Patch Adam, ¿qué indicador aprecian? ¿O aprecian los tres indicadores de resultado? No lo sé. Vamos a ver el discurso. ¿Qué les quiere enseñar al resto de los médicos? ¿Y qué les quiere explicar a ellos? ¿Le quiere explicar que utilicen el indicador 1? ¿Donde solamente le den el tratamiento a un paciente y le digan que conozca cuál es el tratamiento, cómo curarse, qué desarrollar? ¿O quieren que ellos puedan ayudar a otros? ¿O además de eso, que ellos se cuiden y ellos cambien o lleven la enfermedad siendo felices? Tenemos tres indicadores. ¿Qué les está hablando a ellos, al resto de los médicos? Que utilicen los tres, que utilicen uno, que utilicen dos. Por eso, cuando vayamos a responder, tenemos aquí simplemente darle un valor. Si el post-producto, por lo que les decía, quieren que solamente sus pacientes sean capaces de conocer su enfermedad, en qué consiste, y de tratarse. Si fueran por el tema de, uy, perdón, de conocimiento, este, conocimiento, indicador relacionado a la parte cognitiva, resultado cognitivo, indicador de desempeño, que sean capaces ellos de conocer su enfermedad, cómo tratarse y poder dar buenos consejos a otras personas sobre el tratamiento. O el tema del producto, que sería que ellos sean capaces de llevar su enfermedad siendo felices y siguiendo un tratamiento, como les indica, de la forma más ética. ¿Qué les está pidiendo en ese tribunal médico que le permitan a él seguir haciendo, como está practicando? Bueno, él le está pidiendo los tres indicadores, uno de los indicadores. Entonces, cuando vayamos a responder, pues ustedes le van a dar el valor, como siempre, ¿no? Si piensan que solamente les están pidiendo que les permita ejercer la medicina por producto, pues le pondrán, bueno, no solamente, y le dan valor de 100. Pero si pienso que le está pidiendo por esto o le está pidiendo por esto, le doy un valor. Y esto lo evaloro hasta 100 puntos. Vamos a ver entonces el video. ¿Qué les está pidiendo a ellos? Vamos aquí, los tenemos. Están en un tribunal médico. Y les está diciendo que necesitan... Bueno, pues ahora tenemos, ¿no? Tenemos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que están pidiendo, 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 pidiendo? Que todos los diseños institucionales tengan indicadores de producto, de desempeño, de conocimiento. ¿En qué? En los estudiantes de medicina están pidiendo más. ¿Para qué? Para que ellos después consigan intervenir en sus pacientes. Con un indicador de producto, de desempeño, de conocimiento. ¿Pero qué les está pidiendo a ellos? ¿Qué piensan ustedes en nivel? No sé, que sean capaces los médicos en este caso, o doctores o doctoras, en el tema de tener conocimientos, de tener actitudes en cuestión ante la vida, como decían, paliativos. Bueno, no sé. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, voy viendo por ahí las contestaciones. Ya está cerrada la votación, profe. Adelante. Dígame, dígame, Bani. Que ya no se podía votar. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Adelante. Es que se pasa el tiempo. Ahora sí se puede. Ahora sí lo tiene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Entonces, mientras ustedes van respondiendo, tenemos que estamos viendo lo que es los factores que determinan lo que es el aprendizaje. Esos factores que determinan el aprendizaje se miden por distintas dimensiones, por una dimensión cognitiva, afectiva y actitudinal, que va relacionado con el tema de la educación por competencias. De ahí, esas competencias que quieren alcanzar en cada uno de los diseños instruccionales, tiene que ser evaluado. Y tiene que ser evaluado con unos resultados del aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje tienen distintos niveles y dimensiones, como hemos visto, cognitiva, afectiva y actitudinal. Y también tiene una serie de indicadores. Y esos indicadores son, como estamos viendo ahora, indicadores de producto, de desempeño y de conocimiento. El indicador de producto, pues va relacionado con el resultado de aprendizaje relacionado con el de actitudinal. El de desempeño, bueno, perdón, el de desempeño es el de procedimental y actitudinal. El de producto va relacionado un poquito con el afectivo. Y el tema de conocimiento va con el tema de cognitivo. Entonces voy viendo un poco aquí los resultados. A ver cómo tenemos esos resultados por ahora. Vamos a ver, alguien que escuche, por ahora casi todos son de desempeño. ¿Por qué? Aparece más potente. A ver, alguien por ahí. Un minutito de intervención. Vamos, vamos. A ver qué tiene, qué contestó Vanessa por ahí. ¿Contestó? A ver, a ver. Aquí tenemos resultados. Por ahora sale más de desempeño. De desempeño, ¿no? Lo que quiere al final es algo relacionado con el tema afectivo, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Algo relacionado con qué, qué. Con la forma de tratar, con la forma de, ¿no? Esa forma con lo afectivo. Eso es lo que está pidiendo. Pero además de lo afectivo, también está pidiendo cómo lo realizan los doctores, ¿no? Entonces, están pidiendo tanto lo afectivo como lo procedimental. Guau. Muy bien. ¿Alguien por ahí? No me dejen así. ¿Alguien que ponga su opinión? O si no, nos pasamos. Vamos allá. Indicadores. Seguimos. ¿Por qué? Porque ese médico o ese profesional tiene que conseguir que alcanzar ese perfil de egreso, ¿no? Donde va a tener unas competencias, donde vamos a ver hacia dónde va, donde se apunta unos resultados y van a tener, ¿qué? Una serie de indicadores, como hemos visto. Esto también es el perfil de. Pero también, ¿cómo se construye todo ello? Bueno, pues bueno, siempre hay que hacer un análisis del contexto que tenemos, hay que consultar a expertos, también hay que hacer estudios de las ofertas y todo eso se construye ese perfil de egreso. Eso es, antes de cualquier diseño institucional, es el perfil de egreso. Después de eso, miren aquí, cómo se hacen, ¿no? Las estructuras de un perfil de egreso. Después del perfil de egreso, nos vamos a la malla curricular de ese médico que tenemos, ¿no? Donde, bueno, habrá también unos resultados, una forma de evaluar y distintos módulos o distintas materias. Muy bien. Y a lo que nos llega a nosotros, que es el diseño institucional que tenemos por competencia, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Tendrá unos resultados, una evaluación basada en la meta-evaluación y, bueno, en distintas unidades. Lo que nos interesa a nosotros es evaluar nuestro diseño institucional. Para ello, es importante, otra vez, volver a qué, a lo que es la meta-evaluación. Y hemos visto que la evaluación es muy importante porque tiene distintos procesos. Y es lo que nos decide y es la suerte de cómo será nuestro estudiante, cómo alcanzará. Sabiendo cómo tenemos eso, vamos a ver la dificultad que ellos tienen, las metodologías apropiadas que vamos a utilizar y los inconvenientes que se presentan en los procesos de evaluación. Eso es la meta-evaluación, el ojo al charque. ¿Qué tenemos en la meta-evaluación? Que, indistintamente, de producir procesos de aprendizaje, nosotros hay que considerar que lo más importante es descubrir el significado de lo que es, ¿no? Y ese significado es que nosotros, como docentes, tenemos que saber dónde verificar y cuáles son nuestros resultados y métodos que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver distintos métodos para poder evaluar. Pero, principalmente, ¿qué buscamos? Pues aquí tenemos, esto es lo que buscamos, generar y trascender en la evaluación. Bueno, si tenemos que cambiar en el rediseño curricular, como han visto, o en el perfil de egreso del estudiante, es el momento de intervenir. Porque estamos hablando de meta-evaluación. Si tenemos que cambiar, no solamente en el diseño institucional de nuestra materia, sino de toda la malla curricular. Generar el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nosotros mejoremos en esa metodología y estrategias, y de ahí evitar lo que es errores técnicos de evaluación y ser imparciales, ser lo más justo posible. Eso es lo que es relacionado, lo que vamos a utilizar en procesos virtuales relacionados con la meta-evaluación. Pero también es importante que para ello necesitamos distintos pasos. Y esos pasos son, principalmente, estos que les presento yo aquí. Tenemos lo más importante, es generar procesos de negociación. Ver con los estudiantes cómo va a ser ese tipo de evaluación. Aplicar distintos criterios. Ver el juicio crítico de distintos expertos, ¿no? En el área también, para ver qué es sistema de evaluación. Y dar la opinión a lo que son los estudiantes. Entonces, esos son los pasos a seguir en la meta-evaluación. Evaluación. Pero, ¿qué tenemos aquí? Que lo más importante, ¿qué es? Definir lo que es la evaluación. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo evaluar, cómo definiríamos la evaluación? A ver, vamos, ahora llega el momento. ¿Cómo evaluarían la evaluación con todo lo que hemos visto? ¿Qué sería para ustedes la evaluación? ¿Qué dicen que sería la evaluación? ¿Qué sería la evaluación en su diseño instruccional? A ver, con unas palabras. Vamos, vamos, para finalizar. ¿Qué sería la evaluación? A ver, a ver, a ver ahí. ¿Qué dicen la evaluación del diseño instruccional? Hemos visto factores, hemos visto las estrategias, los indicadores, hemos visto lo que sería la meta-evaluación. ¿Pero qué es la evaluación? Creo. Quiero escucharle a ustedes. Me ha creado duda, porque como están silenciosos, no sé si lo tienen claro, ¿qué es la evaluación? Es el momento de hacer la pregunta, ¿no? Es el momento estrella. Vamos a ver qué responde. Vamos a ver ahí. ¿Qué dicen que es la evaluación en ese momento? Tengo dudas. Tengo dudas. No sé si hablarán algo relacionado como que es un proceso pedagógico permanente, a través del cual se observa, se obtiene, se analiza información relevante de nuestros estudiantes. Y determinado por factores, los factores principales, para que nosotros podamos aprender como docente. O tal vez podemos colocar la definición de la evaluación, que la finalidad es reflexionar, emitir juicios y tomar decisiones oportunas, para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé. Tal vez es un proceso pedagógico, con una finalidad bien definida. No sé. Vamos a ver ahí las respuestas. Voy viendo por ahí. A ver, Jorge ya tiene alguna respuesta. Ha colocado alguna por ahí. ¿O está en ello? ¿Qué me dice Jorge? Tenemos por ahí. ¿Cuántas respuestas? Estoy en ello, estoy en ello. Perfecto, perfecto. Por ahora, ¿qué tenemos? Me sale más grandote, proceso. ¿Qué más? A ver, necesitamos más respuestas. Esto es importante. El aprendizaje está determinado por factores que tienen distintas dimensiones, cognitiva, afectiva y actitudinal, o procesamental, y todo ello va enmarcado con unos resultados de aprendizaje, dirigido con unos indicadores, que tienen que ser meta-evaluados. Entonces, solamente nos quedaría definir qué es la evaluación y conocer que existen herramientas tecnológicas para evaluar. Pero a ver, ¿qué les ha salido en la evaluación? Vamos a ver. Aquí tenemos más respuestas. ¿Quién me comparte una respuesta? Tenemos por aquí proceso continuo de análisis con instrumentos, proceso de evaluación, correlación de errores, valoración de conocimientos, valores... Muy bien, miren las distintas dimensiones que aparecen por aquí. Pero en resumen, tenemos siete respuestas. ¿Y qué me ayuda con crear? A ver, ¿quién me ayuda? Proceso continuo de aprendizaje. Un proceso continuo de... Un proceso... ¡Oye! ¿Cómo va esto? Un proceso continuo de valoración. De enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Queda eso? ¿Esa sería la definición? ¿Qué me dicen? Un proceso de valoración continua de la enseñanza-aprendizaje. Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sería la evaluación, ¿no? Un proceso continuo. Lo tenemos, ¿no? No se van a olvidar. La evaluación es un proceso continuo en diferentes momentos de nuestro diseño instruccional. Muy bien. ¿Y por qué nosotros evaluamos distintos momentos? Puede ser una evaluación al principio, inicial, una formativa o una sumativa. Pero lo más importante en el proceso de evaluación que van a realizar en su diseño instruccional es que tienen que saber qué evaluar, cuándo y cómo. Es súper importante. Es súper importante que manejen qué evaluar, cuándo y cómo. Pero tienen distintos tipos de evaluación. Vamos a ver la que más se ajusta al diseño instruccional virtual, que es evaluación inicial, formativa y sumativa. A ver quién me ayuda con la lectura de este cuadrito. Vamos a ver quién se anima. ¿Vanessa, tal vez? Vamos a ver. Este es primordial, este cuadro. A ver por ahí, si se anima Vanessa. Ya le dicen es que se bloquea mi micrófono. Evaluación inicial. ¿Qué evaluar? Los esquemas de conocimiento pertinentes para el nuevo material o situación de aprendizaje. ¿Cuándo evaluar? Al comienzo de una nueva fase de aprendizaje. ¿Cómo evaluar? Consulta, interpretación de la historia escolar del alumno. Registro e interpretación de las respuestas y comportamientos de los alumnos ante preguntas y situaciones relativas al nuevo material de aprendizaje. Muy bien. Evaluación inicial. Evaluación. 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 ¿Qué más? En el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuándo evaluar durante el proceso de aprendizaje? ¿Cómo evaluar? Observación. Observación sistémica y pautada del proceso de aprendizaje. Registro de las observaciones en las hojas de seguimiento. Interpretación de las observaciones. Muy bien. Excelente. Entonces, si yo aplico este tipo de evaluación, que se ajusta mucho al tema de la virtualidad, la evaluación inicial tengo que saber qué evaluar, cuándo y cómo. Después, si sigo aplicando la evaluación formativa, igual, qué evaluar, cuándo y cómo. Pero si me paso y finalizo con la sumativa, ¿cómo sería? En la evaluación sumativa, qué evaluar, vamos a ver qué permite evaluar el producto de aprendizaje y los resultados finales. ¿Cuándo vamos a evaluar al término de una fase de aprendizaje y cómo lo vamos a evaluar? Observando los registros, interpretación de las respuestas y comportamiento de los alumnos a preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprendidos. Ese es el que hemos utilizado durante este módulo. ¿Lo han visto? Hemos utilizado el inicial, el docente sabe qué evaluar, cuándo tiene que evaluar, en qué momento, y después cómo desarrollarlo. Después se ha continuado en la semana número 2 y en la 3 con la formativa, teniendo conocimiento, su docente, de qué evaluar, cuándo y cómo. Y después se ha finalizado con el tema de la sumativa, dónde vamos a hacer con la última actividad, yo voy a observar, registrar, cómo ha ido todo. Muy bien. Y entonces, eso es, eso es lo que es meta-evaluar. ¿Qué es lo importante? Tener una recolección de los datos, conocer los indicadores, conocimientos, valores y actitudes. Esto que son resultados. Resultados, resultados de aprendizaje e indicadores. En eso consiste la meta-evaluación. Si nosotros lo vemos de esta manera, tenemos que hay una evaluación inicial, que nos sirve para qué, para conocer mejor a nuestros alumnos, la formativa para crear un hilo de aprendizaje en el proceso de enseñanza, y la sumativa para dar un proceso final a todo ese resultado, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. Muy bien. Y eso será el proceso para meta-evaluar. Entonces lo tenemos un poco por aquí, cuál sería el proceso. ¿Qué tenemos? Que dentro de ese proceso tenemos que indicar que hay distintos, ¿no? En la evaluación formativa, ¿qué tenemos? Pues hay de progreso, de proceso y de producto. ¿Se acuerdan los indicadores? Entonces pueden aparecer cuando vimos distintos indicadores. En la sumativa solo queremos un indicador de qué? Un producto. ¿Han visto yo qué quiero de ustedes? El proyecto final de su diseño instruccional. Indicador de producto. En la formativa, indicador de qué? De progreso y proceso. Los logros que van haciendo en cada una de, muy bien, lo tenemos ahí, indicadores. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta que hay unos lineamientos. Los lineamientos para producir lo que son la meta-evaluación es que nosotros nos centramos en el desempeño de actividades cercanas y reales. Tienen que ser actividades o técnicas que vamos a utilizar en nuestros estudiantes que sean bien reales, aplicadas a la práctica y pertinentes. Otro de los principios es que tiene que ser cuantitativa y casi, casi cualitativa también aparece. Y no se realiza por promedio, sino por indicadores. No nos interesa tanto el tema de la puntuación, sino los indicadores, alcanzar. Y se construye con qué? Con distintas matrices de evaluación. Y esto nos sirve para conseguir una evaluación diagnóstica. Para aplicar una evaluación diagnóstica, tenemos que utilizar distintas técnicas. ¿Lo ven? Utilizamos distintas técnicas como la observación, el diálogo, pruebas diagnósticas. Entonces, tenemos, ¿para cuál? Hay un tema de una técnica. ¿Lo ven? Preguntas, instrumentos. Por ejemplo, la formativa. Tenemos una técnica como son las entrevistas, la dinámica, talleres, listas de ecotejo. Entonces, hay técnicas para cada evaluación. Y en la sumativa, miren todas las que hay aquí. Todas estas técnicas podemos utilizar. Entonces, tengan en cuenta que cada evaluación tiene unos resultados, unos indicadores, basados en unas técnicas, y tendrán una serie de herramientas tecnológicas a desarrollar. Por ejemplo, vamos a ir viendo por aquí. Estos son los listos, los verbos que hemos visto. Que eran para los verbos, para los resultados. Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar una técnica como preguntas, pues, ¿qué herramienta tecnológica puedo utilizar? Aquí la tenemos, ¿lo ven? Explido, puede utilizar. Si quiero, por ejemplo, utilizar, pues, también puedo utilizar para hacer preguntas, otra herramienta como el Cajú. Si quiero realizar portafolios, una técnica para evaluar, pues, aquí hay algo conocido como es el Wix. Bien, una herramienta, ¿no? Si quiero hacer listas de ecotejo, pues, también puedo utilizar la realidad aumentada, ¿me da? ¿A través de qué? Entonces, esto es lo último, ¿no? Si quiero realizar lo que son preguntas, como ven aquí, pues, también puedo utilizar Flipiki. Entonces, a cada técnica de evaluación, la rúbrica podría utilizar, por ejemplo, Moodle, ¿no? Puedo utilizar Moodle, que hay rúbricas. Entonces, si utilizo escalas, pues, podría utilizar otra herramienta que tendríamos aquí. Por ejemplo, esta última, ¿no? Pero, sobre todo, lo más importante, ¿qué es? Lo más importante es que el profesor sea capaz de que, de motivar, crear constantemente clima de entusiasmo y deseo de aprender. Eso es lo más importante, que se encamina a lo que es la metavaluación. Sean capaces de desarrollar, ¿qué? Clima de entusiasmo y deseo de aprender. Si quieren saber sobre más herramientas tecnológicas, no se olviden de inscribirse al canal Jesús Turrero, donde tendrán herramientas para el docente del siglo XXI. Docente tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!